Y bueno pues, hola que tal amigos de MNI Entretienmento, es un gusto, un placer encontrarnos en Comerzón Neurágico, ahora que en la Ciudad de México, Alex Sosa, que tal, como estas Ale? Muy bien, gracias a ustedes. Pues muy bien, muy bien, aquí feliz y contento. Platícanos como surge Alex Sosa y háblanos todos los proyectos que tienes para este 2016. Bueno, yo soy un artista que vivo en Los Ángeles, soy un cantante, apenas estamos lanzando nuestro primer EP que se llama Todo o Nada, que consta de tres canciones de Desnuda, Cariño y Nena me encanta. Son tres temas que estamos proponiendo con una propuesta muy moderna, muy nueva. Las tres son baladas románticas pero con un estilo diferente cada una. Desnuda es una balada más sensual, más íntima, más pasional, pero sin perder esa elegancia hacia la pareja, hacia esa atracción física. Cariño es una balada 100% romántica con una letra muy poderosa, muy bonita. Es decir, el amor a primera vista y todo eso. Y Nena me encanta, es como una balada pero un poquito más a un tempo, más, con un ritmito más latinón, pero también muy romántica. ¿El origen era música? ¿Alguien de la familia se dedicó a la música? ¿O por qué el gusto por la música? ¿De dónde viene? Pues, ninguna de mi familia es cantante profesional o artista, nada. Pero por parte de mi mamá son de Reynoso, Camaulipas. Entonces son todos de que cantan rancheras, con el mariachi, con el norteño. Y como que desde ahí empecé desde chiquito a incursionar en esto de la música, ¿no? Siempre fue como un hobby. Fue de que con la guitarra, nada más, para llevarles el anato a las novias, el pianito. Todo se empieza así. Y fue pasando el tiempo y nada más fui practicando. Yo estudié la carrera de arquitectura. Me recibo de arquitecto y de repente decido, ¿saben qué? Me voy a Los Ángeles a estudiar música, a ver qué onda por allá. Y cuando llego allá descubro todo este mundo de la música. Empezamos a colaborar con artistas. Empecé a conocer muchos, muchos músicos que fue los que me fueron incitando. Y fue como nació el sencillo de todo, nada. En ese sentido, ¿vale? El género es pop, está en... Es balada pop. Balada pop. Lo encajas perfectamente eso. Viene a Los Ángeles, que es donde está radicando totalmente. Así es. ¿Cuáles son esos planes, objetivos para este 2016 con este, tu materia? Pues ahorita, hoy en la noche, hacemos el release de mi primer video clip de Desnuda. Empezamos a hacer todo el tour de prensa. Aquí, como en Los Ángeles, como también vamos a ir a Guadalajara. Vamos a estar promocionando el sencillo. Este, tenemos planeado hacer unas colaboraciones en un futuro. Y empezar a presentarnos ya en unos tres o cuatro meses mi primera presentación aquí en el Instituto Federal. ¿Qué te gusta? ¿Qué escuchas actualmente en tu playlist? ¿Qué escuchas? ¿Qué te está apasionando? ¿Y qué dices? Híjole, tengo esta idea porque quiero mezclarla, fusionarla con esto. El artista, el cantante, son creativos ustedes. Pero, especialmente, ¿qué escuchas en tu playlist? Yo escucho, la verdad, escucho de todo. Desde Prince Royce, o sea, gente de zona, bachata, hasta Luis Miguel, súper romántico. También escucho muchas canciones en inglés que estamos tomando como desnuda. Es un sonido como más internacional, como The Weeknd, como Sam Smith, pero sin perder este toque latino con unas guitarras súper latinas. Y con esta sensualidad latina que nos caracteriza. Y pues hemos tomado de todos lados, ¿no? En ese sentido, Ale, las influencias musicales, hablábamos de eso, hay vertientes latinas. Los ritmos sonoros, la caja de tu disco, ¿qué va a incluir? ¿Qué elementos musicales vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar mucha guitarra. O sea, como española, con estos ritmos como latinos, vamos a escuchar la balada, un pianito muy bonito, muy limpio, con unas baterías muy bonitas y muy armoniosas, ¿no? Son sonidos muy, muy, pues que se encuentran mucha armonía, entonces es muy agradable el oído. Y dime, Ale, ya presente esta noche, bueno, haces parte de elaborar su grabación, ¿ya tienen parte cuál va a ser el segundo sencillo? Pues ahorita, o sea, tenemos planeados, estamos haciendo el EP, o sea, con cariño vamos a decir que va a ser el segundo sencillo que vamos a lanzar. Y estamos trabajando en unas colaboraciones, todavía no sabemos bien con quién, pero ya nos hemos escribido las canciones para empezar a generar un poquito más de música. ¿Tienes planes de trabajar con alguien, empezar algún escenario importante? ¿Qué te gustaría? ¿Hay productores? ¿Hay arreglistas? ¿Hay compositores? ¿Con qué te gustaría ser Mancuerna? Ahorita tengo mi equipo de trabajo, que es Adrián Peragostino, que tiene un Latin Grammy, cuatro nominaciones a los Latin Grammys, tengo muchas nominaciones a otros premios de música y como escritor, también con mi productor, Iván Plas, yo creo que tengo mi equipo sólido, estamos buscando con que otros artistas puedan trabajar. No digo no, estamos buscando con alguien más, pero solito yo creo que mi equipo es muy sólido y quisiera seguir trabajando con ellos. La parte anglo, ¿canciones en inglés? ¿Podríamos hablar de eso? Sí, la verdad, ahí vamos a hacer unas mezclas como entre español e inglés, como eso que está haciendo ahorita Prince Royce, que está manejando mucho el inglés y el español, queremos tomar eso, pero un poquito más como balada, no tanto como la bachata, pero sí. ¿Crees que nos hubieras interpretado un pequeño fragmento de alguna canción tuya? Claro que sí. De dónde saliste, dímelo, dime quién diablos te inventó, eres lo mejor que me ha pasado. Aun sin conocerte te soñé, te sentía y hasta acaricié, y hoy te tengo justo aquí a mi lado. Ese pedacito es de cariño, o sea, súper romántica esta canción, habla del amor puro que sentimos la primera vez que viste a esa persona. O sea, que ni te había soñado, o sea, te había soñado y ahorita te encontré, ¿no? Está muy bonita, la verdad, la letra me gusta mucho. Estabas grabando hoy con tecnología 4K, el gym, ¿qué tan apasionado eres de las nuevas tecnologías que hubieras grabado? Claro, mi hermano mayor es un geniecito para todo eso, yo como que más o menos le hallo, la verdad, tengo toda la tecnología de punta, y tanto siempre estar, eso es lo mejor, bonito, para las redes sociales, para todos, con la mejor calidad para poder ayudar a todos los fans y a todas las personas que me siguen. Hablando de eso, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son, en Instagram estamos como alessosoficial, también en Twitter igual, alessosoficial, en Facebook, el fanpage es alessosa, y mi página web alessosa.com ¿Qué viene? Presentaciones en puerta, ya algunos conciertos por ahí preparados, algunos festivales de radio, ¿qué viene para ti? Ahorita, aparte de las promociones, que todavía en marzo tenemos que terminar promociones, tenemos periodo como en unos dos o tres meses, todavía no tenemos dónde, pero vamos a hacer las primeras presentaciones aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo se encuentra el corazón? ¿Cómo se encuentra la mente? ¿Cómo se encuentra en este momento las ideas? Y se puso rojo, digo, es el solazo, increíble, está increíble, esta mañana, pero más allá de ser nota del corazón, digo, se te nota contento. Sí, no, estoy contento, estoy muy agradecido con toda la gente, el apoyo que me ha dado, la verdad, ahorita, cosas del corazón, estoy soltero, buscando, pero más bien estamos enfocados ahorita en la carrera, que tenemos que dar, ahorita me estoy desviviendo por el público y por dar todo de mí hacia ellos. ¿Qué tanto estás cerca de tus fans? Estamos en contacto diario. ¿Tú contestas las redes sociales? Contesto todas las redes sociales, todo ahí ando. Te lo juro, hubo uno que me hizo mucho, me hizo muy feliz, el que me mandó un correo a mi fanpage, y se lo contesté, y lo que me contesta fue que nunca esperé que me puedas contestar o hablar, se me hace sentir muy, muy conectado con ellos, y la verdad, por eso estamos, ¿no? Estamos por ellos aquí y por ellos lo estamos haciendo. Ale, entonces, hablamos, ¿cuándo tendremos ya el disco físico? El disco completo, ahorita, se encuentran todas las plataformas, está en Spotify, en iTunes, SoundCloud, por todos lados lo pueden encontrar. El liso completo, yo creo que a finales de año lo estaremos terminando, si Dios quiere, es uno de los planes, pero ahorita nada más estamos avanzando del EP. Es importante México para tu carrera, despunte total. Para mí México, pues es mi país, o sea, aunque yo he nacido en Estados Unidos, yo nací en Texas, pero mis papás son mexicanos y yo me crié toda mi vida en México, entonces para mí, o sea, para mí México, pues es México, ¿no? Es mi país, yo es mi gente. Pues toda la gente que viene ahí en el entretenimiento de Estados Unidos, que, pues bueno, te van a seguir, un saludo para todos los co-nacionales, algún saludo en especial para alguien. Y me mandaron saludos, sí. Más que nada, a toda la gente que nos está viendo, les mando un abrazo y espero disfruten la música, le pusimos mucho cariño y mucho entusiasmo a todo esto y espero que lo disfruten como nosotros. Ale, ¿algo más que quieras comentar? Enviar saludos, agradecer, ¿qué te gustaría? Pues espero que nos visiten en todas mis redes sociales que ya vieron, sale Sosio Oficial en todos lados, Instagram, Twitter. Hoy en la noche no se pierdan en YouTube y en todas mis redes sociales el lanzamiento de mi video, que también va a estar en TeleHit. Entonces se estrena hoy en la noche en TeleHit y en marzo estaremos en Nexa TV, en muchísimos otros canales. Pues estará a la par, después viene la entrevista contigo y nos vamos con el lanzamiento. ¿A qué hora se estará? Estuvo como a las 7, 8 de la noche. Ah, perfecto. A las 7, 8 de la noche. Muy bien. Ahí está todo bien. Pues Ale, muchas gracias. Un saludo para todas las fans y a todos los escuchas, televidentes de Mena y Entretenimiento, Tecnología 4K. ¿Qué tal? Todos les mando un saludo, un abrazo. Espero disfruten la música. Que les lleve con mucho cariño para ustedes. Mando un beso. Fer del Ángel, el Pau y de Desgraciado México. Él es Ale Sosa y esta noche, 7 de la noche, el canal de YouTube que es... Ale Sosa, oficial en YouTube. Ale Sosa ya se puso rojo. Rojo. Gracias Ale. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo.